Hola amigos, aquí estoy en mi terracita un rato Estoy abonando un poco esta anemium canadiense Aquí ya trae varios hijitos Miren Estos tienen poco porque hace como dos meses la decapité Que son estas Bueno, estas ya las voy a poner aquí en la maceta A mí me sorprendió mucho esta porque ya se me había completamente secado Ya era el puro tronquito totalmente seco, se pudrió Lo curé, lo puse al sol y empezó a echar otra vez sus hijitos Que son estos Y los decapité Entonces lo que voy a hacer ahorita Es que en este contenedor puse Tierrita, tierrita de la que yo uso ya saben Tierrita suelta, tierrita de monte Tiene hojitas, tiene piedras Y le voy a poner Este botecito Este botecito de tesón Ahorita estoy aquí Yo solita No va a salir mi cara Nomás les voy a estar yo platicando Comentando Comentando para que vean como hago mi Mi Como preparo mi tierrita Esta de la anemia canariense Debe de ser Sueltita Aquí tengo Mis cosas Con las que trabajo Donde revuelvo Aquí tengo mis macetas que he desocupado Apenas va a ser la una de la tarde Un ratito Que esté aquí Este Jardineando Aquí voy a poner Esta tierra Porque Puse el tesontle Pero ya no lo puedo Ya no lo puedo mover Entonces Lo que voy a hacer Es vaciarlo A esta charola Aproximadamente Debe de ser Un cuarto De la medida De la maceta Que ustedes vayan a utilizar ¿Qué quiero decir con un cuarto? Que este es un entero Un entero Y yo le puse Un cuarto de tesontle Aquí estoy viendo Que le hace falta más tierra Ya no le pude dar vuelta Ahí en esa maceta En ese Yo lo reciclo Es un envase Que desocupé Entonces Ese envase Lo perfore De la parte de abajo Lo perfore Para que tenga drenaje Y no se estanque El tesontle Es para que la tierra No se nos estanque Ya sean Este Plantas de ornato O suculentas Hay veces que llevan más Hay veces que llevan menos Esta vez Le puse un cuarto De 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 tesontle De la maceta Es el entero Más o menos Como Como este es el entero Más o menos Como esta cantidad Esta sería la mitad Esta sería un Un cuarto Y aquí va a ir la tierra Con la que vamos a poner La maceta D Y aquí va a ir la pierna Gracias.